La Japan House es una iniciativa del gobierno japonés que empezó en 2017 en tres ciudades en São Paulo, en Brasil, en Los Ángeles, en los Estados Unidos, en Londres e Inglaterra para comunicar el Japón de hoy. Entonces hablamos de gastronomía, design, artes, deportes, negocios, educación, creando enlaces entre los pueblos, las personas, las empresas, entre sus países y Japón. Japan House São Paulo tuve un gran éxito en estos casi cuatro años. Cuando hemos programado 25 exposiciones, hemos recibido más de dos millones de personas y organizado más de mil eventos, todos en áreas variadas del conocimiento humano.